Bueno, vamos con una versión de una preciosa canción, cortita pero muy bonita, de aquella época de Miguel Ríos, El Río. El Río Y en el río aquel, tú y yo, y el amor que nació de los dos. Yo secaba tus manos, tú mirabas un alfó. En nuestros cuerpos mojados, bajo los rayos del sol, en el río aquel, tú y yo, y el amor que nació de los dos. Allí nada ha cambiado, nuestro río sigue igual. Con sus aguas tan claras, que se pierden en el mar, en el río aquel, tú y yo. Soy el amor que nació de los dos. Nuestro amor en el río, tú también me querías. La 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 Amén.